A mí, que te cuide siempre, que te di apoyo, eres un ladrón, para que sepas, eres un pendido, que haces aquí comprando. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Ah, ¿por qué? ¿Dónde sacaste dinero? Si no tenías ni para agarrar un taxi. ¿Ah? Sí, está bien. Es bien hecho que te quedó. Sí. Eres una basura, ladrón. Basura eres tú. Ladrón Leandro Domínguez. Basura eres tú. Ladrón Leandro Domínguez. Basura eres tú. Eres un ladrón. Ladrón, ¿dónde están las preguntas? Ladrón, la tengo, claro. El maletín del 6CPC de 20.000 euros. El maletín del 6CPC. Eres un ladrón. Tú eres el ladrón y eres un estafador. Pervertido. Eres un estafador. Tú eres, demuéstralo. Vámonos, échele bola. ¿Dónde sacaste los carros que cargas? ¿Cuál es? Blindado, ¿ah? Un alacrán como tú. Sí, alacrán. Ladrón. Pero muéstrame. Eres un... ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Eres un irrespons... Pero eres un irresponsable. Vete, me traes a este tipo. No, pero ¿cómo tú me las hago el pie? ¿Y cómo tú vas a decir que yo soy un ladrón? ¿Qué es lo que tú me toques primero? Eres un irresponsable. No, vamos a mandar a detener a este tipo. Calma, papá. Tú lo que eres un destabilizador. Un irresponsable. Vamos a llamarle a la policía. Tú, tú lo que eres para mí. No, para mí. No, para mí.